Miguel es un distribuidor de Mission Foods, pero hoy es, además, un entrenador. Miguel nos va a enseñar cómo usar nuestros dos mejores amigos en el trabajo. Su computadora handheld, o handheld para abreviar, y la impresora portátil que la acompaña. Usted aprenderá cómo utilizarlas, cuándo y por qué hacerlo. Aprenderá, además, cómo cuidar de ellas. Iniciemos contestando una sencilla pregunta. ¿Para qué sirven esas máquinas? Sencillamente, su handheld es una pequeña computadora que almacena información de sus clientes y productos, mantiene inventario al corriente y genera facturas. Al final del día, con ayuda de su handheld, puede transmitir la información de ventas del día a Mission Foods, y al mismo tiempo actualizar los archivos de clientes, precios y promociones. La printer se utiliza para imprimir facturas, así como algunos reportes y listados que usted necesitará. La mejor manera de mostrarle cómo utilizar estos aparatos es acompañando a Miguel en su ruta. Pero primero, analicemos sus funciones básicas. La compañía utiliza dos tipos de handhelds, la 600-100 y 600. Además, operan de manera muy similar. La mayoría de los distribuidores de Mission Foods utilizan la 6100, así que nos enfocaremos en ella y la notificaremos de las pequeñas diferencias que existen con el otro modelo, la 600. Por ejemplo, el teclado de ambas es igual, pero invertido. En la 6100, el número 1 se encuentra en la esquina inferior izquierda, mientras que en la 600 se encuentra en la esquina superior izquierda. Es importante saber, en ambas aparatos la tecla de Enter significa también Sí. La tecla de Escape también significa No. Presione Enter o Sí para aceptar información o ejecutar una función.